Hoy, en Buscando Autos Clásicos, es la calma que antecede a la tormenta. Hola, güey. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno verte. Igualmente. Me sorprende que no hayan limpiado las luces. Comencemos la subasta en dos millones de dólares. ¿Cuánto vale? Creo que dos millones y medio. Muy bien, por allí. ¿Podemos abrir el capó? Por supuesto. Este auto está desigual. Fíjate el espacio entre las puertas. Tengo una cita este sábado. ¿Me lo prestarían? Soy Wayne Carini y busco autos. Los autos excepcionales son mi obsesión. Encontrarlos, restaurarlos y venderlos es mi misión. Cueste lo que cueste, debo lograrlo. Voy a donde sea. ¿Tienes alas para nieve en este avión? Haré lo que sea para rastrear un auto. 760. ¡Vendido! Llevo 40 años en el negocio y odio que algo salga mal. Esto me enoja mucho. Gane o pierda, lo que importa es la búsqueda. Buscando autos clásicos. Isla Amelia, Florida. Acabo de llegar a la Isla Amelia en Florida. Vine al Concours de Elegance y también a la subasta de RM. Señor Carini, ¿cómo está? Sí. ¿Quieres su auto? Sí, señor. De acuerdo. Ya iré a buscarlo. Gracias. Enseguida vuelvo. Recibí un llamado de Bill Warner, que es el fundador del concurso de la Isla Amelia, y me dijo que este año tenía autos de clase, como el auto italiano de colección Fly Amarillo. Yo justo había terminado un Fly 330 GTC Amarillo, por lo que me preguntó si quería exponerlo como auto italiano amarillo. Y aquí estoy. Muy bien, gracias. Es jueves por la mañana. Miraré autos para comprar en la subasta. Expondré este auto el domingo. Este es solo el comienzo del fin de semana. Es la calma que antecede a la tormenta. Este 330 está muy bien restaurado, pero no siempre fue así. El reparo. F40 Motorsports, Portland, Connecticut. Cinco días antes. Ferrari 330 GTC modelo 1968. Encontré este 330 GTC en la costa oeste gracias a un amigo que me dijo dónde estaba. Así que volé hasta Los Ángeles y lo encontré en una tienda de autos que estaba abandonada desde hacía casi 15 años. Nadie había pasado por esa tienda. El motor estaba afuera y el auto desarmado. Yo había llevado el manual de partes y comencé a revisarlas. Las coloqué en el suelo, las fui guardando en cajas y descubrí que solo faltaban tres piezas. Así que compré el auto y lo traje a Connecticut. Un cliente quiso hacer el proyecto conmigo. Me compró el auto y nosotros lo restauramos para él. Invertimos cerca de 150 mil dólares para restaurar este auto y su valor aproximado es de 250 o 300 mil dólares. Esta es la primera exposición importante del auto. Esperemos que todo salga bien. ¡Billy! Hola, Gwen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ya pasó otro año. Así es. Aunque no ganemos ningún premio, solo el hecho de participar en la exposición de la Isla Ameria ya es un galardón, porque es muy difícil participar y que nos hayan invitado a una exposición de semejante calidad es un gran honor. ¡Al fin lo hicimos! El auto está en el remolque camino a Florida. Nos reencontraremos el miércoles y nos divertiremos. Concorde d'Elegance de la Isla Ameria. Más tarde esa semana... Estamos en el concurso de Ameria Island. Es un lugar espectacular para una exposición como esta. Una gran persona dirige este evento, Bill Warner, quien tiene una gran pasión por los autos de colección. Perfecto es cuando la gente del norte se queja porque hace mucho calor y la gente de Miami siente que hace mucho frío. Ese es el clima perfecto. Bill dirige este concurso a beneficio de una residencia para enfermos, cuando le pidieron que organizara este concurso, sus padres estaban en una de esas residencias y son una buena opción para la beneficencia. Bill llega a los extremos y trae muchos autos que uno normalmente no ve, además de las grandes personas que vienen con ellos. Solo tú puedes armar una categoría de deportivos clásicos, italianos y amarillos. Sí, todos los que compran un auto de Ferrari, sin importar su estado de fábrica, si usan cadenas de oro y Gucci, lo pintarán de rojo. Es verdad. Y eso me vuelve loco. Ferrari no hace todos sus autos rojos. ¿Qué diablos? Hagamos autos italianos de clase y amarillos. Cada año que vengo es una aventura diferente ver qué hay en el predio y cómo organizaste todo. Bueno, podemos poner muchos autos en un lugar, pero a menos que tengamos algo que muestre una pasión, una descripción del auto, la historia, la persona que corrió con el auto, no tendría sentido. Tenemos que contar una historia. Es muy importante. La libertad de Estados Unidos nació en la parte trasera de un auto. Es verdad. Le dio a todos movilidad. Así es. Y eso es lo que celebramos. Es una gran oportunidad poder ver autos hermosos como estos en un evento como el concurso de Amelia. Subastas de RM. 9 AM. Día de la subasta. Es sábado por la mañana. Vine a las subastas de RM en la isla Amelia. Por lo general traigo algunos autos para vender. Este año es algo diferente. Aunque no tenga nada para vender en la subasta, no significa que no vaya a comprar algo. Vamos a mirar algunos autos, haremos algunas ofertas y veremos qué sucede. La búsqueda. Hola, güey. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno verte. Igualmente. Hudson Super, modelo 1927, deportivo. Este es un Hudson que lo hicieron parecerse a un Bentley. Me interesa mucho. Me encanta. Tiene ocho cilindros y le construyeron un buen sobrealimentador en el frente. Lo tienen en el catálogo para vender entre 140 y 180 mil dólares, pero yo lo compro por 100 mil. Es un auto muy vistoso, pero no tiene ningún otro valor. Es un auto fuera de serie, terminado. Me sorprende que no hayan limpiado las luces. Es un auto muy bonito. Extraordinario. Ver a todas estas personas aquí y que el lugar esté lleno es una gran sorpresa. La economía no está en un buen momento, pero el negocio automovilístico no se vio afectado, al menos no en el plano coleccionista. El coleccionismo de autos es algo que todo el mundo desea hacer porque, para mí, es una forma de invertir dinero de manera apropiada. Uno puede sentirlo, tocarlo, sentarse en él y conducirlo. No se puede hacer eso con la cartera de acciones. Que haya tanta gente en una subasta, que haya mucho murmullo y que la gente se entusiasme, hacen la diferencia cuando uno vende o compra un auto. Estamos en 100 mil dólares. ¿Alguien da más? Vendido. Muchas gracias. El acuerdo. Dicho eso, pasamos al lote 253, que es una de las estrellas de la subasta, el California Spider LWB modelo 1959. El California Spider modelo 59 es un gran auto porque se vende por sumas de dinero astronómicas. Nos da la pauta de lo que un coleccionista de autos del mercado hace aquí. Comencemos la subasta en dos millones de dólares. Damas y caballeros, ¿comenzarán la subasta en un millón de dólares? Muchas gracias, señor. Un millón por ahí. Dime, Wayne, ¿cuánto vale? Creo que... ¿Tal vez dos millones, doscientos cincuenta mil? Sí, dos millones y medio. ¿Puedes llegar a dos millones y medio? No a este paso. Alguien debe despertar. La subasta comenzó muy lenta. Parecía que no hubiese nadie allí. Todos hablaban por teléfono. Un millón ochocientos cincuenta mil dólares por allí. Esto no está nada bien. ¿Escuché un millón novecientos? Muy bien, damas y caballeros, me apena decirlo, pero voy a tener que retirar el auto. No se concreta la venta. El Ferrari California LWB fue una gran decepción porque esos autos siempre se venden por mucho dinero. Yo creí que se vendería en dos millones y medio o tres millones de dólares, pero no llegó a dos millones. Eso da un poco de miedo en este mercado. Pasaremos al lote dos siete seis, que es un Hudson modelo mil novecientos veintisiete, superdeportivo, de seis cilindros y sobrealimentado. Sigue el Hudson y con base en lo que acaba de suceder con el Ferrari, quizá podamos comprarlo por un precio razonable. ¿Ciento veinte mil dólares? ¿Escuché ciento treinta? Gracias. Ciento treinta mil. ¿Ahora ciento cuarenta? No, es mucho. Quedé muy sorprendido. Yo iba a ofrecer ciento veinte mil, pero en solo tres ofertas, el auto ascendió a ciento treinta mil y superó lo que yo iba a pagar. ¿Ciento cincuenta y cinco? ¿Ciento sesenta? Muy bien, gracias. ¿Ciento sesenta y cinco allí? Muy bien. ¿Ciento setenta? ¿Ciento setenta? ¿Ciento setenta? Gracias. ¿Ciento setenta y cinco? ¿Ciento ochenta? ¿Y ciento ochenta y cinco? Es un buen precio. ¿Ciento ochenta mil, damas y caballeros? ¿Ciento ochenta mil a la una? ¿Ciento ochenta mil a las dos? ¿Y ciento ochenta mil por tercera y última vez? Y... vendido. Gracias. Muy bien. El Hudson se vendió en ciento ochenta mil dólares. Es muy difícil predecir en estas subastas qué puede generar un auto. Yo creí que el Ferrari tendría muchas ofertas y no se vendió. Y creí que el Hudson no tendría tanta suerte. Son las seis de la tarde del sábado y tuvimos un largo día de subastas. Algunos autos se vendieron muy bien y otros no tanto. Están entre un veinti y treinta por ciento más baratos que en el mercado, por lo que concuerda con el estado de la economía. No fue un día perdido, para nada. Hay mucho interés y es muy importante que la gente se interese y se acerque a buscar. Quizá no compren hoy, pero puede que compren mañana. Mañana será un gran día. Exponderemos el Ferrari 330 GTC deportivo italiano amarillo. Y... siempre es divertido. Este concurso es fantástico. Hay buenos autos, gente maravillosa. Y pasamos buenos momentos. Esperemos que el tiempo nos acompañe y que tengamos un cielo soleado. Son las seis quince de la mañana del domingo en el concurso de la isla Amelia. Vinimos al garage a buscar el auto para conducirlo hasta el lugar de los autos clásicos amarillos. Llegaremos allí antes de que amanezca para conseguir una posición dentro del campo antes que el resto de la gente. Hay que esperar hasta que amanezca, pero hay que estar en la fila temprano. En ese momento nos dan un busque a personas para llamarnos en caso de que recibamos un premio. Aquí tienes, señor. Bien, gracias. ¿Y qué necesita usted? Al amanecer, llevan los autos hasta el campo y los ubican. Hay neblina, está nublado, hace frío y hay humedad. Es una mañana interesante, pero estaremos mostrando el auto en cualquier momento. Buen día. Muchas gracias por venir. Gracias por recibirnos. Esperamos que tenga un buen día. Así será. Gracias. Gracias. Muy bien, por allí. Gracias. Finalmente llegamos al césped. Ya pusimos el auto en su posición. Es muy emocionante. Aquí estamos, con todos estos autos hermosos. Las puertas se abrirán en una hora y el público podrá entrar. Entonces todo cambiará. Gracias. Buen día, caballeros. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Wayne. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bien. Muy bien, justo allí. ¡Alto! Justo ahí. Bien, ya tenemos a todos alineados. 1962 de Houston. El auto fly amarillo está finalmente dispuesto. Está saliendo el sol y el día está mejorando. Las puertas están abiertas. Es momento de hacer destacar el auto. Con este concurso hacen una evaluación adelantada. Así que ahora debemos ir para hablar sobre el auto, contarles la historia y básicamente estar ahí para representar el auto. Hola, Jim. Soy Rich Taylor. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Hola, Jim. Soy Bobby Anderson. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Es de Sue Callaway. Es mi nena. Quiero decir, mi hermosa nena. Sue Callaway. Una jueza amiga. Soy Jim Wedo. Bill Warner tiene un gran equipo de jurados. Tenemos a Rich Taylor, que está en el negocio automovilístico. A Bobby Anser, que ganó tres veces la carrera Indianapolis 500. Está Sue Callaway, que trabaja para la revista Fortune. Vemos que hay mucha competencia en esta clase. El Ferrari Dino modelo 1970 de esta categoría es un auto hermoso. La gente no le daba mucha importancia al Dino antes de que fuera un auto de seis cilindros. No tenía el emblema de Ferrari, aunque lo había diseñado Ferrari y lo había construido Fiat. No se lo consideraba un verdadero Ferrari, pero eso cambió. Este auto hermosamente diseñado y construido es muy solicitado. Las personas lo aman. Este auto está muy bien restaurado. Tengo una cita este sábado. ¿Me lo prestarían? También tenemos un 275 GTB espectacular. Las líneas son maravillosas. ¿Podemos mirar debajo del capó? La forma de este auto no se parece a ningún otro Ferrari. Es uno de los pocos que se hicieron en un cuerpo de aleación. Es un auto único que plantea una gran competencia en la categoría. No sé qué deberíamos hacer con este. Es el auto de Bill. El próximo auto en la categoría es un Daytona 365 GTB4. El dueño es Bill Warner, fundador del concurso de Amelia. Aunque el auto es hermoso, no será calificado hoy porque Bill no cree que sea correcto otorgarse un premio a sí mismo. Creo que este fue el impulso para hacer una categoría de autos italianos amarillos. Bueno, creo que... Habrán dicho, tengo uno, así que puedo crear una categoría para él. Si Bill no puede hacerlo, entonces, ¿quién? Vamos. Es un auto muy bonito. Ferrari 330 GTC modelo 1968. Hola, Sue. ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás hoy? Bien. Llegaron los jueces. Es una gran sensación poder mostrar un trabajo tan delicado. ¿Podemos abrir el capó? Por supuesto. La cajuela y todo eso. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo le llevó restaurar el auto? Casi un año. ¿Y hace cuánto fue? Alrededor de un año atrás. Cuando revisan el auto, los jueces siempre quieren saber la historia, qué proceso de restauración aplicamos y aproximadamente cuánto tiempo nos llevó a hacerlo. ¿Podemos abrir la cajuela para mirarla? Sí, claro. Muy bonito. Hay muchas piezas originales del auto. Intentamos dejar lo más posible. Hay ciertas cosas que cuando uno restaura un auto intenta dejar en original. Una de esas cosas que me gusta respetar es el interior. Eso hice en el 330 GTC. Pero a veces eso no les gusta a los jueces. Buscan la perfección. Felicitaciones. Hizo un excelente trabajo. Muchas gracias. Se ve muy bien. Gracias. Los jueces están revisando otros autos de la categoría. Hay un Bora de Maserati. ¿Un Ghibli también de Maserati? Este auto está desigual. Sí, lo veo. Fíjate el espacio entre las puertas. Me preguntaba qué era eso. Y los paneles. Y también un Ferrari 275 GTS que fue restaurado en un proceso que le llevó 12 años al dueño en su sótano. Aquí comenzó. Increíble. Aquí comienza a aparecer un auto. Y mírenlo ahora. Luego de que los jueces revisan los autos, se reúnen para deliberar. Me gusta el Ghibli, me gusta el Yuyaro y ese no me gusta mucho. No, ese no. El 330. Es un auto bonito. Me gusta que haya dejado el interior original porque es un lindo detalle. Es lo difícil de esto. Todos son autos excepcionales. Los jueces saben quién ganó, pero lo mantienen en secreto. Debemos clasificar. Toman la decisión en el momento de nombrar el auto. Pero ahora podemos relajarnos un poco y disfrutar de los demás autos y también del resto del día. Iremos a la zona del jurado donde entregarán los premios. Es el trofeo por ser el mejor en la categoría Art Deco. Estamos asistiendo a la ceremonia de entrega de premios. La isla Amelia es un buen lugar para hacerlo. Bill tiene un lugar excelente para hacer esta exposición con una conexión para ir a buscar el galardón. Es uno de los mejores concursos para ver a los ganadores. Se acerca el momento de que la categoría de los amarillos reciba los premios y estoy un poco nervioso. ¿Cuál? El 275 de Tom Stegman es el primero. El amarillo 275 GTB de cuatro levas ganó. Es espectacular con una restauración maravillosa. Recibimos el premio al mejor en la categoría. Y es muy gratificante. Creo que quedó bastante bien. El Dino. El Dino es el segundo. Un pequeño Dino GT quedó en segundo lugar. Son autos increíbles y la calidad de la restauración es magnífica. Nuestra restauración también lo es, pero esos autos están bien elegidos. Así que no hay problema. Es domingo por la tarde y tuvimos un fin de semana fabuloso. El tiempo nos acompañó. Fue un hermoso día. Vinimos con un Ferrari 330 GTC amarillo. Participamos en una categoría de autos amarillos. Y aunque no ganamos, disfrutamos al mostrar nuestro auto entre tantos otros tan hermosos. Tuvimos una competencia ardua en nuestra categoría y a veces uno no gana nada. Así son las cosas. Así es la vida. Pero cuando uno la pasa tan bien como este fin de semana, no importa si se gana o se pierde. Doblado al español en Sivisa Media. Más información en Sivisa Media.